Música Hola, hola, que tal, como les va, tengan ustedes muy pero muy buenas noches El placer de recibirlos en esta primera edición de Cambio de Frente Un programa que veremos a la historia El primero en la historia de San Rafael En vivo, en imagen y además online Amigos del fútbol San Rafaelino Muy buenas tardes a todos ustedes Bienvenidos, amigos del ascenso de San Rafael A un partido trascendental El día de hoy, el rincón del actual recibe a San Luis Que de ganar, dará la vuelta olímpica Se quedará con la segunda rueda Y tendrá un lugar en la final para enfrentarse a la llave Por un ascenso directo Señoras y señores Hoy, la primavera quiere ganar Quiere dejar los tres puntos en casa Para despedir este torneo de la B Ya llegamos a fin de año y muchas cosas por definir Vos lo vas a vivir por fútbol San Rafaelino También por San Rafael Deportes Hoy, haciendo la gentileza en la filmación Estará Emanuel Borja, el crack El jugador de Huracán de San Rafael Que ayer fue convocado Estuvo en el banco de los suplentes Difícil el partido de Globo Que perdió, perdió también Súdete Bueno, estamos esperando por San Luis Esperamos por el Albo Señoras y señores Sale el Albo vestido de Albo y rojo Ahí lo vemos salir a Pico Bechar Sale el jugador Ramos Sale Vázquez Sale Colombati Sale la gente de San Luis Quiere llevarse los tres puntos de aquí Mientras tanto Y de no ganar Dependerá de lo que haga la gente de Quiroga Señoras y señores Esperamos por las formaciones El arranque del partido El encargado de impartir justicia Será el señor Cornejo Y tenemos un asistente Que es muy parecido a Teo Gutiérrez Mientras se produce el saludo FIFA Nosotros aprovechamos para repasar las formaciones El once titular del Rincón de la Tuel En el arco estará Jerónimo Méndez El dos Leonardo Ojeda El tres Andrés Marín El cuatro Néstor Kaila El cinco Diego Lozano El seis Lucas Cortés El siete Fabio Banini El ocho Cristian Salazar El nueve Jorge Contreras El diez Marcos Morales El once Claudio Sosa Los dirigidos por Rubén García Repasamos el once Titular La formación Del Albo de San Luis En el arco estará Federico Garzón El dos Mauricio Colombati El tres Ezequiel Jiménez El cuatro Juan Roldán El cinco Esteban Alchambau El seis Carlos Roldán El siete Diego Ramos El ocho Juan Lorenzo El nueve Alexis El pico El pico El pico El diez Alexis Cobos El once Martín Vázquez Los dirigidos por Pedro Núñez Señoras y señores Hay sorteo de capitanes Y el arranque del encuentro Señoras y señores Pelota en movimiento El arranque del partido Ya lo estás viviendo En la pantalla de la web Gran habilitación Para Archambau Va a tener mano a mano Lo canto Archambau Gol De San Luis Minuto 2.40 Archambau Tiene un mano a mano Gran habilitación Entre líneas Alexis El pico Dechard Lo gana San Luis Lo gana el Albo Por uno a cero Con este resultado Es campeón de la segunda rueda Con este resultado Por segundo año consecutivo Le darán la vuelta olímpica En su cancha Al rincón A buscarla va Dechard Dechard En el área Es penal clarísimo Sí Eso señaló Coqui Correjo Que estaba lejos de la jugada Va a tomar la pelota Dechard Quiere aumentar la ventaja El Albo Le va a pegar Colompati Mano a mano Con el arquero Mendes Colompati Era cantado Era obvio Le iba a pegar ahí Se repite Se repite siempre La patea ahí Colompati Elegirá el mismo poste De nuevo Mano a mano Colompati Contra el arquero Mendes Le va a pegar Colompati Colompati Cantado Gol 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 Del Albo Gol de San Luis Estamos en 10'50 Lo está ganando San Luis Por 2 a 0 La va a meter Diego Ramos Se ilusiona con el tercero Con sentenciar el partido Con asegurarse la segunda ronda La gente de San Luis El centro de Yodito Segunda Para Colompati Un par de metros arriba Arco juega Se la llevó Ramos La hizo muy bien Por izquierda Ramos Se va a meter en el área Hágalo usted Ramos Ramos con el pase al medio Es del arquero Se la lleva Archambau No hay mano Sigue Archambau Se la va llevando Archambau Tocando Archambau Para Bechar Y se la llevó Ramos Y lo canto Ramos La pelota salió rebotada De tiro de esquina Que es jugador Ramos El pronóstico del tiempo Dice lluvia de pelota Sobre el área del rincón Y el centro que cae ahora El cabezazo Del arquero Que vas perdiendo Que necesidad Y tiró un caño ahí Habilitación para Piku Que quiera su gol Va Bechar Se mete en el área Piku Tira bicicleta Bechar La pelota rebota Que jugador Bechar No está teniendo suerte De cara al gol Se mete la gente Del rincón en el área El disparo al segundo sector El rebote La va a capturar La tiene Contreras Sigue Contreras Todavía él Gira Contreras Lo tocaron Un penal más grande Que una casa Se ha comido Coqui Cornejo Te lo regalo a Coqui Peje de Marín Lo va a finalizar Si el señor Coqui Cornejo De mal arbitraje En este primer tiempo 2-0 Lo gana el Albo Esperamos por más En el segundo tiempo Que en este resultado Va a festejar El Albo y Rojo Inscreja el púr Eseor la Tira Que un gran favorito Que un gran favorito Espejo Se, que un gran favorito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.